Desafortunadamente, tránsito acabando con la vida de nuestros jóvenes Pues un accidente o un incidente, yo le llamo incidente de tránsito Terminó con la vida de un joven conocido como Wilmen Esto fue en Elias Piña, en la comunidad El Comendador O la comunidad de Comendador Pues un trágico accidente de tránsito Ha asumido nuevamente el luto a sus residentes Y esta vez a las alturas de las Yayas de Asua Fue este fin de semana entonces el último para un joven Identificado preliminarmente como Wilmen Oriundo del Distrito Municipal de Guayabo Según el informe inicial de la Policía Nacional El fatal accidente ocurrió en la madrugada de este sábado Cuando Wilmen transitaba en una jipeta por la zona ya mencionada Aún se están investigando los detalles específicos del incidente Para así poder determinar cuáles fueron las causas exactas del mismo La noticia ha golpeado duramente a la familia de Wilmen Conocida por su respeto y la curiosidad en la comunidad Un vocero local expresó Este es un golpe muy duro para la familia de Wilmen Conocida por lo que he mencionado ya Que es un golpe muy duro a la familia Porque es una familia muy respetada y trabajadora En toda la comunidad Él dice Nos unimos al profundo dolor que embarga a sus seres queridos En este momento tan difícil Wilmen era hijo de Rosagna Y de un bombero local Ambos reconocidos por su dedicación y compromiso con la comunidad Amigos, familiares y vecinos Han manifestado su conmoción Ante la pérdida de este joven Que era querido también Igual que su familia por muy En medio del dolor La comunidad ha demostrado Su solidaridad y apoyo Destacando la unidad en momentos de adversidades Se espera que las autoridades continúen indagando sobre este tema Wilmen era un policía Un joven policía Y ahí ven ustedes Miren las fotos Melaza, por favor, colócame una y otra Un joven con esperanza de lograr cosas positivas Para su país Sirviendo desde la Policía Nacional Qué penoso todo esto Ojalá que las autoridades puedan dar respuestas Y más cuando se trata De este joven policía Su padre bombero Su madre Una mujer Laboriosa Trabajadora Ya ustedes saben lo difícil Que debe ser Para cualquier persona Comenten sobre este tema Y vayan dando like Que les voy a hablar de otro tema Esta mañana estuvimos compartiendo un live Un en vivo Con ustedes Hablando de distintos temas Y entre los temas que tratamos Fue algo que pasó con Ramón Tolentino Señores Primero Vean el video Para que podamos analizar Adelante Melaza Una persona de corazón humilde Y un hombre Pro policía Y pro guardia Por esas dos instituciones Hay que Hay que matarse conmigo Porque Entiendo que son hombres Y mujeres Padres de familia Y que se necesita el valor Que el presidente le da En el día de hoy Yo voy A la dirección De la policía nacional En donde pues teníamos Un encuentro En la misma Yo ando Con Mis dos Seguridad Y un chofer Yo En los lugares No peleo Por parqueo Pero la policía nacional Desde el inspector general El director del DICRI El ayudante del director De la policía nacional El vocero De la policía nacional El subocero El Subdirector Siempre ha dicho Pero porque tú te parqueas Tan lejos No Coge cualquier Parqueo de nosotros Pero como no ando Con su chofer Y mayormente Pues Nos quedamos En un sitio Y ellos siguen En el día de hoy Voy a la policía nacional A dos asuntos Dentro de los asuntos Que tengo Aquí en estos Foldes Son Policía Que yo he investigado Que los resultados Son excelentes Porque es El propio director Que lo envía Asunto interno Lo envía A la inspectoría Y de mis resultados Son muchos Que han sido cancelados Incluyendo Uno Que se van a dar cuenta Lo que hicieron Y que hoy Están en asuntos internos Y lo van A cancelar Llego a la policía Le digo al chofer Te va de una vez Pero Veo El parqueo Del inspector general Cruz Cruz Andrés Cruz Cruz Digo si Vamos A parquearnos Porque tenemos La autorización La autorización De él Cuando me voy a parquear El muchacho dice Que me voy a parquear Yo le explique más Pues está bien Tolentino Puedes parquearse ahí Cuando me estoy parqueando Llamo a un inspector De nombre Vasque Santos Reyes Vasque Un inspector Y le vocifera Por la radio Una serie de cosas Que la policía Sabe que yo la defiendo Una serie de cosas E insultos A esa policía E insulto Oiga Saque ese carro De ahí Que importa Quien sea Dice una serie De insultos Y yo digo Hermano Tense tranquilo Porque usted Coño Coño No sabe Tenemos Una autorización Más nada Por la alteración De ese capitán Bueno Nos parqueamos En dos asuntos Voy A la policía nacional Cuando estoy hablando Con un total De dos coroneles Dos tenientes Y una señora Capitana Que me vino a agradecer Por una ayuda Que hace tiempo Había hecho Me dijo Ramón Ya no estoy En tal sitio Ya me han cambiado Estamos ahí A tus órdenes Cuando yo estoy hablando Con esa señora Y los coroneles Veo que baja Este capitán Yo creo Como que ese capitán Viene a No sé A hablar conmigo No Este señor Me agarró Por el cuello Me agarró Entre la mano Y por el cuello Y me dio Un empujón Que por poco Me mato Y vuelve A parte de eso Le dio a la capitana La empujó El coronel Director Jefe de él Bonilla Le dio también Un empujón Y a todos Tenientes Que estaban ahí Entonces Yo soy una persona Que no le paro Nada a nadie Pero comprendí Que ese capitán Tiene problemas Personales Entonces Ahí es que Mario Hermano Que es lo que a usted Le pasa Mi seguridad Que actuó Inteligente Lo agarra Hermano Pues se está tranquilo Y le dio En la mano Y se fue encima Por encima De oficiales Entre ellos Capitanes Coroneles Tenientes Coroneles Entonces Y de Fonsureña Que vio esa agresividad Que tú me estás agresivo Y de Fonsureña Subdirector De la policía Me lleva No tranquilo Que eso me hay que Sancionarlo Me dice la persona Ramón Usted Debería Actuar Y que le hacen En actor civil Porque ese hombre Lo agredió a usted Yo no soy un hombre ¿Por qué se policía Un capitán? Yo hago así Y ya Pero Hay que saber Mientras ustedes Vieron el video Se dieron cuenta De lo siguiente Ramón Tolentino Fue Al palacio Nacional Al palacio De la policía Señores Y allí fue Golpeado Allí fue Maltratado Por un capitán Por un capitán Melaza Déjeme ver el video Del golpe Que le dio el capitán Míralo ahí El video Míralo ahí Ahí ven ustedes Señores Como este problema Fue tan fuerte Que este Irrespetó a Tolentino Sin embargo Estuvimos conversando También en ese mismo live Esta mañana Con el vocero policial Diego Pesqueira Y siempre atinado Y a tiempo Respondiendo siempre Lo que nosotros hacíamos Que agradecemos La distinción Que tiene esa nuestra persona Dijo lo siguiente Que fue un incidente Que se dio en el parqueo Y que esto Fue subsanable Que bueno Diego Como le dije en el live Que siempre estaba atento Y pendiente A lo que hacemos Y que bueno Que esto fue subsanable Sin embargo Nosotros tenemos Que cuidarnos Porque Tolentino No es una persona Común cualquiera Señores Tolentino es Una persona Que Enfrenta a los delincuentes En vivo en televisión Lo hacen vivo En la radio Lo hacen vivo En sus programas Por las plataformas Y esto genera problemas En gente que tienen intereses Yo sé que no es un interés De la policía Que pasen cosas como estas Pero ese policía Debe ser revisado Y llamado a sanción Este incidente No se puede quedar aquí Este incidente Debe ir más para allá Porque es con Ramón Tolentino Señores Si es con Ramón Tolentino Es con la prensa En general Ahora Ustedes Que opinan Ya vieron el video Ya vieron lo que pasó También les dije Lo que me dijo El vocero policial En vivo Comenten sobre esto Compartan este video Suscríbanse al canal Y activen La campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook En Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es ArrobaAdamLester Gracias por el cariño Gracias Por el seguimiento Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!